No quiero ser servido con guarnición Por eso pido ayuda en esta canción Si te cruzaste mi sonrisa al pasar No estoy feliz, no te dejes engañar No estoy contento, te doy una pista ¿Quién quiere ser menú de una foto de limestar? Si mi sonrisa ves, no te dejes engañar ¿Cómo voy a ser feliz si me van a cocinar? Si quieres que sonría, vamos al grano Come algo fanbase y no a mi hermano Si mi sonrisa ves, no me dejes desgañar Come comida plantes, me darás felicidad ¿Quién quiere ser feliz si me van a cocinar? ¿Quién quiere ser feliz si me van a cocinar?